Apenas en octubre, le presentamos el caso de Lázaro, un bebé que nació prematuro en el hospital Las Margaritas en Puebla. Ahí los médicos lo dieron por muerto. El bebé estuvo cinco horas en el refrigerador mortuorio, hasta que personal de la funeraria que llegó a recoger su cuerpo, se encontró con que el bebé estaba vivo. Desafortunadamente, Lázaro murió cuatro semanas después. Lázaro murió cuatro semanas después. Acompáñale que está vivo. Acompáñale a los días de todo. Lázaro no resistió. Recordamos este caso porque ayer en la clínica 16, en Torreón, Coahuila, nació un bebé, también prematuro, a quien al igual que Lázaro se le dio por muerto y pasó cuatro horas en la morgue hasta que su abuela descubrió que estaba vivo cuando iban ya rumbo a la funeraria. Ante la amenaza de un aborto en el sexto mes de gestación, Daniela Hernández, de 21 años, fue hospitalizada hace una semana en la clínica 16 del Seguro Social en Torreón, Coahuila. Ayer, a las 2.35 de la tarde, dio a luz. Los médicos le dijeron que su hijo había nacido muerto. El doctor Carlos Ibarra me dijo que había nacido muerto y que se lo llevó a una incubadora y lo vi que se estaba moviendo mi bebé. Le dije, oiga doctor, yo vi a mi bebé que se estaba moviendo. No, es que así reaccionan los bebés cuando nacen muertos. Pero luego, ella pidió acercarse al pequeño y nuevamente lo vio moverse. Lo vi, lo acaricié y lo vi que suspiró. Y le dije, oiga, lo vi suspirar. ¿Lo hizo usted o lo hizo mi hijo? No, lo hice yo, ay, disculpe. Así quedó y pues de ahí me anesteséaron todo y yo no supe qué pasó. El bebé fue llevado a la morgue y cuatro horas después, cuando los servicios funerarios llegaron, ya en la carroza, su abuela se dio cuenta de que aún respiraba y su corazón latía, por lo que pidió ayuda. Quiero verlo porque me lo dieron todo envuelto, todo envueltito, encintado, todo se está envuelto. Dije, quiero verlo. Me dice el chavo, es que no puedo, no, es que va todo ensangrentado. Dije, yo le quiero poner ropita. A la primera vez que le quito del pegamento, mi bebé también suspira, o sea, como que gime, no llora, gime. O sea, me dice, entonces le volví a quitar otra cinta de más abajo para ver qué medida, qué tan grande estaba. Y el niño se movió. Digo, está vivo, mi bebé está vivo. El bebé fue trasladado al área de neonatos, donde permanece en una incubadora. Y uno de los involucrados en el parto asegura que hizo lo que pudo. Yo lo recibí, yo lo revisé, hice lo que tenía que hacer, y aún así, al momento de checarlo, no había frecuencia cardíaca, ni cambios en el colorcito, ni frecuencia respiratoria. Ahora la familia acusa negligencia, ya que en más de una ocasión, la madre advirtió que estaba vivo. Exigen al IMSS responsabilizarse de cualquier secuela que pueda tener el pequeño que, aunque estable, reporta altos niveles de glucosa. En una tarjeta informativa, el IMSS aseguró que inició una investigación para analizar si se respetaron los protocolos, y añadió que los involucrados serán citados y sancionados de ser necesario. Con información de Lucero Sánchez, Azucena por Milenio. ¿Me regresó la vida? Pues claro, por supuesto que le regresó la vida. Del Instituto Mexicano del Seguro Social, esperamos una conclusión, información, respuestas, sobre este caso de Torreón, Coahuila, donde dicen, vamos a investigar, vamos a citarlos a declarar, el boletín, el machote de siempre. El señor que recibió al bebé dice, no había frecuencia cardíaca, yo hice lo que tenía que hacer, y punto. ¿Eso no es suficiente para deslindarse de la negligencia de lo que pudo haber sucedido con ese bebé? ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder en este caso de Puebla? ¿Y qué ha pasado con el caso de las margaritas en Oaxaca, en Puebla? Torreón, Coahuila, el de ayer, y Puebla, el de octubre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? ¿O nos vamos a quedar con el machote y el boletín? ¿Con la duda de cuántas veces sucede esto en las clínicas del Seguro Social? Ojalá que tengamos respuesta y por supuesto seguiremos de cerca con la familia.